Una cerveza puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero y fue la simpleza De tus ojitos hormilones al mirar Como te extraño agarrarte la pierna y caer manejando En el camino nos estábamos besando Siempre algo mágico tenía que pasar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos y el alcohol Estoy manejando y la neta ya no sé pa' dónde voy Ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Y ya no quiero ser el hombre de antes La verdad en realidad ¿Por qué sería fatal? Ahora estoy solo pero con tus recuerdos yo me casé Canciones tristes todas me las sé Coronar sin ti como que fracasé Hey, 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 hey Ahora despierto todas las mañanas queriendo tomarme tus ojos café Duele pero tengo fe Te necesito a ti, no necesito un médico Mis pedazos a te las dedico Lo mejor que yo he tenido No lo compro mi tarjeta de crédito Ayer soñé que volvías Qué bonita te veías Te abracé mientras callabas Te besé mientras reías Tengo en mi cama Una morrita que ni sé cómo se llama Se nace injusto que ella sea la que la paga Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mis brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro compra Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos ni el alcohol Estoy manejando y la pena que no sé pa' dónde voy Y ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es que en realidad ¿Por qué sería fatal? Baby girl Come back Manuel Turismo TQM Ni un mensaje Ni una llamada Aquí te hice esto Porque la escuchas Para ver en mi No me animación cylindre En la Desde Amor TQM Sin Consum De La TQificant Sin Gracias.